Princess GG número 3, Maraimba número 4, Best Runner número 5, Legacy Star número 7 y Balvin Leibel número 8. Atentos, y se dio la partida en la segunda carrera del programa. Ligeros retrasos para Steve T1, el que era en el último lugar. Está tratando de vinar por la parte de afuera Maraimba. Maraimba se viene a la delantera, mientras que ahora Princess G1 corre en el segundo puerto. Balvin Leibel, hay problemas con ejemplares, todo el mundo deja ver el ejemplar, cayó, robó el ejemplar en la carrera, viene atacando por la parte interior Princess G1 y viene a dominar la prueba Princess G1 en la delantera. Maraimba manteniendo el segundo puesto, mientras que por la parte interior, Balvin Leibel está tratando de avanzar por la parte interior, corre en el tercero. Desde el fondo trata de movilizarse un tanto, ahora dos roves, la pelea fuerte por el primer lugar Princess G1 por la parte interior. Balvin Leibel está tratando de acercarse a la puntera y viene a tomar la punta, Balvin Leibel entra adelante en la recta con cuerpo de detaca Princess G1, insiste, no abandona en la lucha. La restante bastante lejos en plena recta final cuando faltan 200 metros Princess G1 de nuevo por la puerta exterior. Viene a dominar la carrera Princess G1 y Balvin Leibel corren en el segundo puesto, Verrón viene para el tercero, se aproximan a la meta, 50 paradas de llegada. Vean que se gana fácilmente Princess G1, número 3 ganó Princess G1, Balvin Leibel para el segundo puesto, Verrón en el tercero, en el cuarto Princess Rurón, en el quinto llega Maraimba. Y los demás no completan la carrera, uno de ellos rodó, rodaron dos, el uno Artistic Rurón y el número 7 Legacy Star 1 y 7 rodaron en la competencia. Información.